Un capitán paraguayo denunciaba que el convoy que está a su cargo quedó retenido por más de dos días en la zona de la esclusa de Yaceretá, un territorio que compartimos precisamente con la Argentina. Decía él que los argumentos que brindaron las autoridades de la prefectura naval fueron argumentos climáticos y esta mañana finalmente, tras su denuncia, los dejaron pasar por ese territorio. Cansado de las arbitrariedades de la prefectura argentina, el capitán tuvo que soportar estar varado desde el 12 de septiembre a las 3 de la tarde hasta este jueves a las 7 de la mañana aproximadamente en el muelle sur de la represa de la entidad binacional Yaceretá. Esta embarcación quedó varada mientras transportaba 12.000 toneladas de combustibles con destino a Ciudad del Este. Son bastante exquisitos esta gente de la prefectura porque creo que no solamente en esta situación de ahora que estamos pasando el conflicto, ellos pues son los que te dan la venia correspondiente tanto de aguas arriba como aguas abajo para proseguir la navegación. Yo estoy en una empresa denominada Atria S.A. 12.000 toneladas de combustible que tenemos que hacer llegar a Ciudad del Este. Estos son para varios emblemas y ellos están aprovechando esta situación que estamos pasando hoy en día, este conflicto que estamos teniendo con la Argentina. Reveló que desde hace mucho tiempo Argentina se encuentra realizando presuntos controles irregulares en aguas compartidas o incluso locales y responsabilizan a la binacional Yaceretá. Y cualquier cosa es directiva de la EDI, dice. Y ahí pues lo que queremos llegar a la realidad. Si la EDI es Paraguay-Argentina, son dos. Pero acá todas las atribuciones... Todas las atribuciones... Ellos nomás se mandan. No sé si es realmente eso que debemos llegar a saber, si la EDI está manejada en la parte de la seguridad, como dicen ellos, de parte de Argentina o Paraguay. Ojalá que se haga viral todo esto, porque necesitamos, pues, en especial la ayuda del gobierno. Y ahora ya me dicen, ¿cuánto estimamos? Mis patrones, mis armadores, ellos están preocupadísimos que estas cargas pues tienen que llegar a Ciudad del Este. Porque tengo que decir, para el país, pues. Y por demora de esta gente, mira cómo es. Respecto a los controles aparentemente ilegales, la entidad binacional Yaceneta emitió un comunicado el pasado 12 de septiembre, el día de la retención de la embarcación con bandera paraguaya, desmarcándose del hecho. Además de resaltar que la operación en la esclusa es de jurisdicción binacional. ¡Gracias!